Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face, hoy les saluda a sus amigos Jorge Bonilla en este espacio de Notiface Express y les traemos lo mejor de la información y el señor presidente Guillermo Lazo nuevamente es noticia por sus duras expresiones hacia el alcalde de Valado pues a muchos sectores de la costa, pueblo en general y a las normaciones campesinas protestan por esto, pues dicen que no se debió referir con la palabra que les digo al señor alcalde de Valado por pedirle obras es una situación bastante preocupante porque vemos que al señor presidente le gusta que le digan nada ni que le pida que su pueblo le prácticamente le diga que trabaje porque él se las haga como siempre y hasta incluso trata mal a las personas por esto por esta razón es muy importante que te suscribas a nuestro canal de Youtube que nos dejes tu comentario y así nos dejes tu gran like recuerda que todo esto es gratuito y que nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a la audiencia como que tú te lo mereces con esta novedad del señor Lazo y como trató al señor alcalde de Valado ¡Empezamos! el alcalde de Valado y esta situación empezó porque le pidió tres obras para su pueblo porque vemos que lo que es el invierno está siendo muy inclemente y quizás a lo mejor yo puedo ponerme en otro lado y decir bueno como el señor Lazo lo increpó porque esto hubiese planificado mucho antes pero yo me pregunto mucho antes no hubiera trabajado estos encargados el prefecto de lo que es la provincia al parecer la prefecta solamente sigue para figuretear y para andar en senda con el señor Lazo como aún lo recordamos en el último incidente en la cárcel esta situación no da para menos y traemos el contexto para que tú te enteres qué pasó en la su visita del señor al presidente Lazo en lo que es el cantón Valado y qué le dijo precisamente que las personas no tienen nada contentas por eso escuchamos la nota a continuación y le quiero hacer la entrega en sus propias manos en otras peticiones todo empezó ahí cuando el alcalde de Valado Jonathan Molina entregó tres propuestas de obras para su cantón al presidente Guillermo Lazo estas eran las de Dragar el Río el mantenimiento de los muros de contención del agua y un puente nuevo el jefe de estado le preguntó si tenía los estudios para empezar a trabajar pero esto le respondió has calculado el costo la inversión para Dragar el Río estamos actualmente haciendo los estudios señor presidente y tiene el presupuesto de mantenimiento de muros no, no lo tiene por eso llegaron los cuestionamientos y en el cantón Navón pues el alcalde tenía ya todos los estudios hechos las soluciones planteadas y pudimos dejar un aporte de 7 millones de dólares disculpe que lo interrumpa hemos estado trabajando 24-7 en todo señor alcalde Dios quiera que no tenga en el próximo mes 10 inundaciones más señor alcalde con todo respeto con mucho respeto como hablamos claro en la costa desahuévese es terrible ecuatorianos tener que aguantar este tipo de palabras introperios del señor presidente digamos que él debe dar el ejemplo a lo mejor no puedo tomar a broma a lo mejor el alcalde no puedo tomar a broma pero recuerde que él es una persona pública y si alguien le dice lo mismo a lo mejor no se va a tomar broma recordemos que el Ecuador que votó por él yo me voy a referir a ellos no les gusta a ese tipo de actitudes que incluso a veces se revertían del presidente expresidente Rafael Correa sin embargo ahora están callados y no dicen nada ese tipo de hipocresía es la que molesta ese tipo de actitudes son las que realmente al ecuatoriano le llegan y le calan a lo más fondo porque no podemos permitir de que por pedirle obras para el pueblo el señor diga este tipo de cosas porque no se puede estar y entendemos de cierta forma porque el señor es un banquero él es de números pero fue lo que el país decidió el señor resuelve todo con plata aflojando o requeriendo plata porque él es un banquero y eso hay que aceptarlo y creo que yo que todos los sectores incluso que votaron por él sabrán que es verdad por eso que los problemas se resuelven incluso cuando vino de su viaje entre comillas que sabemos que fue de vacaciones aunque él hizo otra cosa de China a Quito que es lo primero que hizo dar un bono para la familia perfecto está muy bien presidente pero le comento algo eso no es suficiente porque lo que padecieron las familias en Quito por lo que ocurrió es bastante lamentable y no solo los problemas se resuelven con dinero aunque crean lo que ayuda bastante aunque la cantidad no fue el acorde porque son familias que están devastadas y en fin lo que tenemos que decir aquí que a lo mejor por esta vez yo puedo decir a lo mejor el señor presidente no quería decir esas palabras tan fuertes y a lo mejor se les fue un exabrupto quiero pensar que la situación se dio de esta forma y que no había mala intención pero bueno los sectores populares no piensan eso incluso le comienzan a dar duro por eso tenemos otra condición donde uno de los presidentes de una agrupación social indica palabras muy fuertes tal presidente Lazo pues no está contento con esto que ha dicho porque piensa que se lo ha dicho no solamente al alcalde de Valado sino a todos los ecuatorianos de la costa y que lo que nosotros no hablan así por eso te doy una recomendación por favor suscríbete a tu buen like y tu comentario ayúdanos con la nota vamos señor presidente Guillermo Lazo le saluda Francesco Tabaki presidente de la asociación de ganaderos de litoral y galápagos yo represento al sector agropecuario al sector rural y al sector campesino pero también represento a los guayaquileños y a los guayacenos que nos vemos sorprendidos y rechazamos el insulto que usted le ha hecho al alcalde de Valado para nosotros sería muy fácil también pedirle con todo respeto que desahueve al gobernador del guayas ayer tuvimos otras cinco también sería muy fácil pedirle al ministro de agricultura y ganadería que se desahueve y que empiece a cumplir con los compromisos que tiene con el sector le recuerdo que ya lleva dos ministros en la misma cartera en menos de un año y todavía no cumplen el compromiso que usted y yo firmamos tampoco es tan fácil como llamar a una prefectura que nos tiene bastante desatendidos y pedirle que drague lo que nosotros queremos es dejar a un lado todos los prepotencias y las malas palabras y empujar el carro en el mismo sentido quizás unos con más fuerza que otros pero señor presidente ya no estamos para más insultos ni más agravios los guayacenses queremos trabajo y exigimos respeto muchas gracias con estas palabras del señor presidente de esta asociación de campesina que representa Galapagos y Galacosta tenemos que decir que recoge el amor de muchas personas que no están de acuerdo que a un presidente que se fue electo de forma democrática diga estas cosas y con lo que tenemos ya en los últimos días que se quiso meter en los poderes de consejo de programas de ciudadanas que incluso él niega pero que con sus acciones respalda tenemos que decir que estamos ante una vulneración de derechos porque el señor alcalde de Valado también es una autoridad designada también es alguien como él elegido no es un perito de los palotes o un ministro de lo que él tiene ineficiente que aún así que no le ha resultado lo sigue manteniendo entonces si tenemos todos estos complementos tenemos que decir aquí lo que está pasando y que es que el señor Lazo está desconectado en la realidad no sabemos si está mal asesorado si de verdad el señor no quiere saber nada de esto o como lo dije al principio él quiere resolver todo con plata y la verdad que los problemas de un país si se resuelven con dinero con oportunidades pero es mucho más que eso porque las personas son un componente tan vital que tienes que complementar muchas cosas más allá y si desimponemos las carencias que tiene el país créanos señor presidente que por más que usted quiera hablar bien siempre va a tener esa contraparte que va a ver y va a recordar sus errores y va a querer darle con todo por esta ocasión no quisimos aquí tomar esa acción pero si le pedimos que tenga más respeto cuando trate con otras autoridades porque el pueblo se merece respeto así mismo como usted sabemos que lo necesita por ahora nos despedimos hasta aquí déjanos tu gran like y déjanos saber qué es lo que tú piensas es muy importante para vosotros ¿estás de acuerdo con estas palabras que le dijo el señor Lazo que se desahua al señor alcalde de Balado o crees que el señor Lazo es quien le desahua aquí las opiniones son diversas y variadas y nos gusta eso por eso te invitamos que lo hagas déjanos tu gran like tu comentario recuerda que esto es importantísimo para llevarte las mejores noticias y sigue conectado día a día que en cualquier momento nos conectamos con las mejores noticias hasta luego mis queridos amigos chau 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 Gracias por ver el video.